y ya estamos a regreso en este tu programa perla nieto presente estamos a punto de finalizar este dos mil diecinueve pero bueno esta mañana tenemos un invitado realmente especial nos acompaña el abogado orlando mercado bienvenido hola cómo están estoy impresionada por la experiencia por esta carrera exitosísima pero también estoy impresionada que con tanto éxito fuiste regresaste y estás litigando aquí háblanos de ti sí yo de aquí soy una nací en misión texas fui creído en misión texas viví en la homo road desde que estaba chiquilín hasta los 18 años cuando me fui al colegio yo me gradué de la joya senior high school y a los 17 me fui al colegio porque gradué un año temprano y me fui al colegio a youtube austin que son los longhorns y ahí estuve cuatro años y desde que me rodeé de high school yo tenía la mentalidad que yo quería ser abogado entonces lo que hice en youtube austin fue tomar cursos para ayudarme a enfocarme a esa meta entonces cuando gradé de youtube austin yo sabía que quiere aplicar a la escuela de ley entonces aplique y me aceptaron en la universidad de houston los cougars y me gradé de 2016 es impresionante con tan pocos años con tanta experiencia 10 mil casos criminales ya litigando ya sirviendo pero háblanos acerca de sabemos que estás aquí que estás en el valle aquí creciste háblanos acerca de este servicio que ofreciste para poder adquirir toda esta experiencia si lo que pasó es me recibí de abogado a los 26 y había una oportunidad en frente de mí yo sabía que el fiscal ricardo rodríguez necesitaban más fiscales para trabajar abajo de él entonces yo pensé que eso fuera una experiencia muy buena entonces fui y aplique y entre la semana ya hablé con ricardo rodríguez y me contrató como unos fiscales y me dio mi propia corte que yo estoy bien agradecido de esa experiencia que la oportunidad que me dio mister ricardo rodríguez porque con este con esta posición yo yo hacía más de 100 casos cada día en la corte en frente del juez en frente de todos y entonces esa experiencia de 100 casos cada día creo que tengo más que 10 mil casos de experiencia entonces ya me siento bien me conozco conozco el juez conozco a las personas conozco la corte conozco los procedimientos y esa es la diferencia de tener un abogado aquí en casa y un abogado extranjero sobre todo en un accidente de tránsito háblanos de ella sí en un accidente de tránsito de tránsito también yo ya tengo las relaciones aquí con los médicos y con todas las personas que me ayudan para médicos y me van a ayudar porque es casi un equipo lo que hacemos y todos juntos ayudamos con tu reclamo para que puedas agarrar tu justicia que merece agilizar y los trámites y una pregunta en el momento ya lo hemos estado hablando en el transcurso pero en el momento que yo tengo el accidente ya tomé la información ya tomé las fotos digamos ya me encuentro en el con los registros médicos qué tan importante es saber si se los puedo mostrar al asegurador o qué es lo que tengo que hacer no tú no deberes que tener ni un contacto con el ajustador deja a tu abogado es que se encargue de todo porque los a veces los ajustadores se tratan de sacar información para dañar y daña y puede dañar su caso inmediatamente cuando ya tuve el accidente el caso de tránsito estoy en el hospital y personas se acercan a pedir información que es lo que tengo que hacer si tú no conoces a esas personas eso es lo que se llaman ambulance chasers y eso es ilegal que alguien en texas te vaya a tratar de buscar para tratar de agarrar su caso si no lo conoces y debes que reportarlos porque eso es ilegal es muy importante estar enterado de todas estas situaciones pero me gustaría que nos hablaras también de tus honorarios porque a veces la gente dice no bueno yo trato de arreglar o resolver las cosas yo mismo llamando a la aseguranza pero qué hay de tus honorarios porque gente dice yo no tengo para cubrir los honorarios qué es lo que sucede aquí no esos casos yo no cobro ni un centavo al cliente lo único que es que tenemos en un acuerdo que si es que agarramos algo de daños entonces yo agarro 33 por ciento de lo que es y lo demás se paga al médico y lo que queda se va para el cliente definitivamente nuestra audiencia no debe de preocuparse en un caso de accidente de tráfico bueno ni siquiera llama ahora la información va a estar apareciendo en pantalla no tienes que preocuparte por los honorarios aquí está el abogado orlando un mercado para defenderte definitivamente no solamente para llevarte de la manera paso por paso de la manera más fácil sino también para ganar la mejor compensación algo más que quieras agregar a nuestra audiencia orlando y no se deben que preocupar de los médicos yo me encargo de eso ustedes no más agarran la terapia y tratan de recuperarse por cierto personas que quedan inhabilitadas uno o dos meses después del accidente que no pueden hacer su vida normal que es lo que sigue que es el proceso si típicamente los mandamos para terapia y ahí con los doctores que yo conozco son muy buenos y ellos de cuando los tratan saben más de qué es el proceso y el proceso sigue lo más importante es llamar ahora inmediatamente que te encuentras en un accidente de tránsito bueno recuerda llamar al abogado orlando mercado que peleará por ti para ganar tu caso mil gracias por acompañarnos a orlando de nada gracias por tener no te despegues continuamos con más en cualquier momento o en cualquier lugar imprevisto un accidente de tránsito sucede cuando menos esperas con más de mil casos criminales y lesiones personales el abogado orlando mercado tiene el conocimiento y la experiencia para lograr su máxima compensación hola yo soy el abogado orlando mercado el tiempo es un factor muy importante en su caso puede ser la diferencia entre ganar o perder por eso llámame ahorita yo estoy aquí para ayudarte el abogado orlando mercado la potencia para ganar fashion natalie donde encontrarás el vestido de tus sueños ya sea para tu quinceañera prom fiesta o para un bello fotoshoot vestidos para toda ocasión y a los mejores precios ven y compruébalo tú misma fashion natalie vístete como la reina que eres visítanos en el 54 38 east highway 83 en río grande city o llama al 956 487 79 57 superior granite and marble piedras naturales y artificiales mesones de mármol y granito todo en cocinas baños closets y demás acabados para casas consultores y oficinas una excelente gama y variedad en piedras exóticas como granito oryx cuasor malvo tabertino con más de 300 colores en stock enviando la mercancía a todo texas visítanos en mccallen highway 83 o llama al 956 661 1313 muy buenos días muy buenos días a toda nuestra audiencia bienvenido a tu programa perla nieto presente y bueno esta mañana tenemos el privilegio aquí en el estudio nos acompaña la vicepresidenta sonia falcon bienvenida de long star national bank gracias perla por tu invitación es un privilegio tenerte aquí sobre todo ahorita en este 2020 20 que empieza esta ventana política que tan importante es que la persona las personas tomen su voto me gustaría un poquito que empezáramos a compartir acerca de los censos porque en esta ventana política 2020 sabemos que cuesta mucho dinero si alguien no llega a votar exactamente entonces me gustaría que nos explicaras a toda nuestra audiencia verdad que es un censo y sobre todo aquí en el 2020 claro que sí perla mira este año que viene el 2020 va a ser muy importante para nuestra comunidad por por la constitución de los estados unidos cada diez años se tiene que contar el pueblo verdad cuántas personas hay viviendo en los estados unidos ya tenemos hace diez años que hicimos esta cuenta y ahora la vamos a volver a repetir en el 2020 y es muy importante para esta comunidad de que se cuente verdad ya empezando marzo van a recibir por correo su información y el día primero de abril se tiene que contestar esas preguntas para contarse en el census verdad y eso es lo que tenemos que sacar ese mensaje adelante para la comunidad para que todo se cuente y acabas de decir que va a ser para todas las personas que hay de las personas son ya que no tienen documentos y que tienen miedo a dar su información perla esa es una pregunta muy buena porque mira el censo no le importa que tengas documentos o no tengas documentos lo único que importa es de que los que se dé la información de cuántas personas viven en tu casa para contarse verdad esa información es muy importante porque eso determina cuánto vamos a tener representantes en el gobierno cuánto dinero va a haber para las escuelas para la infraestructura de la ciudad para los bomberos para los policías para los los caminos verdad y es muy importante en lo que la información que se colecta en el censo es privada y tiene que ser verídica que bueno que menciona son ya que es privada porque muchas personas no quieren dar su información también por fraude verdad que tan seguro es una vez que uno llena esa boleta del censo una vez que uno cumple con todos los datos que tan seguro es que mi información llegue a ustedes es el la única va a haber tres formas de cómo se puede completar el censo esta vez verdad en la primera vez que se va a poder hacer electrónicamente o por teléfono o en persona verdad entonces esa información ya cuando está reportada al censo es el censo es tiene toda la seguridad de que esa esa información sea de privilegio solamente para ellos no se comparte con ninguna otra agencia del gobierno y cómo se responde al censo se puede responder por computadora por teléfono o por escrito ya empezando en marzo cada persona que tenga dirección va a recibir la información y un código donde con eso se pueden registrar eso también mantiene la integridad de la información verdad ya con el código te registras y puedes contestar por computadora online o por teléfono o también por escrito es de suma importancia que las personas si no han recibido ese código no contestan ninguna información porque se ha dado a muchos fraudes claro que entonces ojo a todos nuestros amigos a toda nuestra audiencia si tú no recibes ese código de seguridad no puedes contestar nada lo que quiere decir que tu información va a estar 100% segura y qué pasa si no completo el censo mira lo más lo más importante es completarlo si no se hace el censo entonces no te cuentas verdad y no cuando cuando el gobierno va a distribuir dinero para nuestras ciudades para nuestro estado entonces hay menos gente porque no se contó y entonces el presupuesto es menos obviamente y sobre todo para las escuelas verdad que claro importancia así que hacemos un llamado a toda la audiencia a todas las escuelas directores maestros que tomen medidas y a todas las familias amas de casa sobre todo que tomen medidas porque hay muchas personas son ya que sus hijos van a la escuela pero no tienen documentos y que tan importante es cumplir paso con paso paso a paso y llenar este censo que privilegio tenerte con nosotros gracias pero vamos a ir al próximo segmento continuamos con más salón reinas crown un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable reinas crown se parte del cortejo real reinas crown te trata como la reina que eres haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes te sorprenderás están a tu alcance llama al 9 5 6 6 4 8 1 8 6 3 water vital systems con múltiples beneficios para garantizar tu salud alcalinizar tu cuerpo desintoxicar la sangre y el organismo regenera las células disminuye células cancerígenas control de diabetes e hipertensión y mejor oxigenación purifica hidroliza y alcaliniza el agua para mejorar la calidad de tu vida water vital systems con una gran oportunidad de ingresos y la mejor compensación llave al 9 5 6 2 0 5 0 5 1 5 buenerges escuela de música te invita a sus clases privadas y grupales donde aprenderás violín viola chelo con trabajo y aún más si tienes un sueño hoy hazlo realidad llama al 9 5 6 3 31 35 97 muy buenos días muy buenos días a toda nuestra audiencia bienvenido a tu programa perla nieto presente y bueno esta mañana estoy emocionada nos acompaña nuestra amiga janel bienvenida bien hola la verdad es por lo que amo y me apasiona mi trabajo ya por personas como tú por personas que tienen un ministerio tan poderoso me gustaría que nos hablaras acerca de tu ministerio si tengo un ministerio para ayudar hombres que salen los cárceles a cambiar sus vidas para mejorar sus vidas excelente desde cuánto tiempo tienes sirviendo porque ya es son más de 20 años pero estoy impresionada porque también has viajado por todo el mundo janet me impresiona cuánto es el tiempo que tienes sirviendo en ese ministerio es como 20 años desde 1999 y 17 años antes de eso también y específicamente qué es lo que se enfoca tu ministerio porque una vez que los hombres que los hombres las personas salen de la cárcel me impresiona porque piensan que ya no tienen vida fuera de pero es precisamente por lo que amo mi trabajo y amo hacer esto porque cuando el hombre piensa que ya no puede más entonces ahí aparece alguien que puede ayudar que es lo que hace lo que se enfoca tu ministerio el enfoque es para ayudar a cambiar a diferentes vidas antes del cárcel estoy impresionada amigos porque muchas veces cuando la gente sale de la cárcel no es fácil que pueda encontrar trabajo mucho menos es fácil que puedan tener un hogar mucho menos sostener o mantener una familia y lo que me impresiona ya por cuánto tiempo tú tienes esta casa porque sabemos que tú ofreces una casa para esas personas inmediatamente la ayuda de la palabra de dios dice que jesucristo es nuestra ayuda inmediata en estas tribulaciones pero cuánto tiempo está abierta esta casa al público está abierta por 11 años wow sí es impresionante porque también viven como una familia y tengo entendido que cuántas personas pueden vivir ahí en esa casa 10 cada por el tiempo ahorita es cuando un hombre salir otro hombre venir y bueno yo sé que en este momento muchas personas necesitan ayuda emergente verdad inclusive estoy impresionada también el trabajo arduo fino y delicado que tu esposo hace con este tipo de ayuda pero que es en lo que se enfoca tu esposo en el ministerio él es el director y él ayuda a los hombres prácticamente a trabajar al lado de ellos en cosas cerca de la casa y en estudiar la biblia y en ir a las citas con parole y otras cosas como eso sí porque tengo entendido ya en el que mucha gente cuando sale verdad se encuentra apartada verdad de la sociedad inclusive no quieren o es muy difícil que ellos se puedan integrar a la sociedad y realmente el trabajo de tu esposo es arduo es con mucho amor con mucho esfuerzo porque quien más ni siquiera un auto para trasladarte quien más para mover documentación quien más para traer alimento es de verdad que estoy impresionada estoy impactada y también me gustaría que me hablaras porque hay personas que también quieren mejorar su vida aparte de eso tu ministerio tiene diferentes ramas y una de esas personas que tienen diferentes comportamientos situaciones en la vida cotidiana pero quieren mejorar su nivel de vida que es lo que tu ofreces hay una clase en los jueves empieza como seis y media de la tarde en BT McAllen se llama Regeneración esta clase es para cambiar si tiene enojado o no quiere estar sencillo o tiene como se dice cuando no está feliz está triste triste cerca cosas en su vida depresión autoestima, depresión sí bueno esta ayuda tiene algún costo ya en él? no, no solamente un libro por la casa por la clase que es solamente 10 dólares bueno esta clase está abierta al público la información va a estar apareciendo en pantalla la verdad que le voy a pedir a nuestro super camarógrafo que empiece a transmitir las escenas de ya todos los años de servicio y este ministerio tan poderoso que para eso es que nuestro Señor Jesucristo aparece para darle forma y restaurar las vidas gracias Janet por acompañarnos que no sea la última vez gracias y bueno la información está apareciendo en pantalla mi o amiga si tu conoces a alguien o sabes de alguien que necesita ayuda después de un proceso largo de liberación de cárcel de este tipo de ayuda bueno la información aparece ya llama ahora no te despegues continuamos con más en cualquier momento o en cualquier lugar imprevisto un accidente de tránsito sucede cuando menos esperas con más de mil casos criminales y lesiones personales el abogado Orlando Mercado tiene el conocimiento y la experiencia para lograr su máxima compensación hola yo soy el abogado Orlando Mercado el tiempo es un factor muy importante en su caso puede ser la diferencia entre ganar o perder por eso llámame ahorita yo estoy aquí para ayudarte el abogado Orlando Mercado la potencia para ganar Fashion Natalie donde encontrarás el vestido de tus sueños ya sea para tu quinceañera prom fiesta o para un bello photoshoot vestidos para toda ocasión y a los mejores precios ven y compruébalo tú misma Fashion Natalie vístete como la reina que eres visítanos en el 54 38 East Highway 83 en Rio Grande City o llama al 956 487 7957 Superior Granite and Marble piedras naturales y artificiales mesones de mármol y granito todo en cocinas baños closets y demás acabados para casas consultores y oficinas una excelente gama y variedad en piedras exóticas como granito oryx cuasor mármol tabertino con más de 300 colores en stock enviamos la mercancía a todo Texas visítanos en McAllen Highway 83 o llama al 956 661 1313 y y y y y y y